Vamos a recordar, señoras, para esas mujeres que tienen ese labial tan rico que sabe a miel para besarte toda. Quiero tus labios, sabor a miel, qué bonitos recuerdos. Bailamos, abrazo, señora. ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! La banda deja el token. El director y el compresor, ponle los huevos, papá. El director y la banda deja el token. ¡Sí! Ponle el sentimiento, dice hoy. La banda de tira negro. La chica blue. Mi niño, el famoso coreano en mi canal, Gerardito. ¿Cómo dice? ¿Cómo le gusta Margarita de Zumpango? Dedicado para Carmen Yale. ¡Vaña un saludo! Pónganle sabrosos. Lo que Dios puso en mi camino para mí. ¡Oye la guitarra! La razón de mi vida. Esas son las que le gustan a mi canal, Pioli. Lo que Dios puso en mi camino para mí. Se llama Zamora Miel. ¡Oye! Tienes sabor al chocolate que me gusta. La máquina de la salsa. La máquina de la salsa. ¡El paso de la máquina, Pedro! Tienes sabor al chocolate que me gusta. Tienes sabor al caramelo que prefiero. ¿Cómo se llama? Tienes sabor a miel. Tienes tus labios. Y como al niño, son tus besos. Para Virilio Verena Becerril. La chica de negro. ¡Se llama! ¡Sabor al miel! ¡Sabor al miel! ¡Toma la banda Radio Tepito Online! ¡Siempre con la máquina, gracias! ¡La máquina de la salsa! ¡Venga, cosito, así es tu amor! ¡Sabor al miel! ¡Así te aventás de la chida, Pedro, eh! ¡Venga bonito la diversión para Organización Baby O! Hoy nos acompaña en especial para el tribón Oswin. ¡Toma la banda Radio Tepito Online con la máquina, dices! ¡Eres tú lo que más quiero y adoro! ¡Como! ¡Y luego! ¡El famosísimo Sopa! ¡Ponan el fresa! ¡Ahí está el fresa, papá! ¡Van a ganar versión para Giovanni y su esposa Araceli! ¡Y sus pequeños para Ángel, Ian y Leo! ¡Firmaciones al travieso! ¡Oye! ¡Es de chalequitos, que estoy diciendo! ¡El chico de los audífonos dijo este güey! ¡El famoso chalequitos! ¡Tiene sabor al caramelo que prefiero! ¡Vamos! ¡Tiene sabor al chocolate que me gusta! ¡Tiene sabor al caramelo que prefiero! ¡Tiene sabor al caramelo que prefiero! ¡La máquina de la salsa! 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 ¡La salsa! ¡Y como al día son tus besos! ¡Pegacocito es eso, amor! ¡Mándalo con los huevos! ¡Oye qué sabroso nos dice hoy! ¡El famoso! ¡Puro cómic de antedobio! ¡Oigo la máquina dice! ¡Dónde le son! ¡Hoy nos acompaña el sound de sonido vanes! ¡El famoso burro! ¡Y el niño bombón! ¡Ah, qué milagro! ¡Pancho! 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 ¡Las tóxicas y mamonas para Ben y Sandy! ¡Bien! Mira cómo era ese el choro de... ¡Eres tú lo que más quiero! ¡Pancho! 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 ¡Se rompe, mi niño, se rompe! ¡La razón de mi vivir! ¡Lo que dice mi camino para ti! ¡La razón de mi vivir! ¡Hoy nos acompaña el sonido consolador! ¡De varias vibraciones y dos cabezas! ¡A chinga! ¡Como! ¡Tiene sabor al chocolate que me gusta! ¡Vamos a bailar! ¡Tiene sabor al caramelo que prefiero! ¡Tiene sabor al chocolate que me gusta! ¡Tiene sabor al caramelo! ¡Venga que ya se va! ¡Se llama Sabor Amión! ¡Tiene sabor a miel! ¡Cómo le gusta mi canal el Sopasol! ¡Venga que ya se va! ¡Pancho! hoy nos acompaña todo el perro como callejero veganos para su amigo firme así está siempre firme o no agoniza la música para ustedes continuamos nos quedan una melodía más para continuar la empresa y el sabor el sonido pancho de Tepito en esta travesía musical a lo largo ver son lindos y hermosos 56 años de historia para continuar con toda la gente que nos acompaña en este lugar son lindos y hermosos